¡Aplausos! Audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Y hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Vamos a continuar amados con el estudio de Bamidah, el estudio del libro de números Y vamos por favor A ver el siguiente capítulo El día miércoles hice unas aclaraciones respecto al nombre bendito en cuanto Ruajacodes Porque esta es una de las preguntas que más están haciendo los amados Ahim y las hermanas, la Sahayot Me dicen en mi Tanaj, con los nombres restaurados Y yo leo que dice la Ruaj y usted dice el Ruaj ¿Cuál es lo correcto? Bueno, Ruaj es viento Ya lo ministré en las profundidades del alma Pero es masculino Se escribe con una Resh, Bav y Jet Entonces no puede ser femenino Es Resh, Bav y Jet Ahora, si nosotros decimos Ruajacodes Entonces lo escribimos con Resh, Bav y Jet y después espacio Hei, Kuv, Bav, Dalet, Shin Y es también masculino Entonces ustedes lo pueden corroborar viendo algún diccionario hebreo Y buscando Ruaj y te va a poner ahí como sustantivo Por así decirlo, por así decirlo, masculino Ruajacodes y te va a poner ahí que el sustantivo es masculino No es femenino Ahora, ¿de dónde salió eso de la Ruaj? Bueno, los cabalistas dicen que el Eterno tiene atributos masculinos y femeninos Yo no estoy de acuerdo, yo eso lo repruebo Porque el Ojim es el Ojim de guerra Es varón Yahweh Sebaot El Ojim de los ejércitos Entonces no puede ser la Ruaj Es el Ruajacodes Amén Hecha esta aclaración Entonces vamos a ver números en el capítulo 24 Eso es muy importante Ahora, si en tu Biblia, en tu Tanaj En la versión que tú tienes Dice la Ruaj No pronuncies así Dice Ruajacodes Amén Números capítulo 24 ¿Se acuerdan que estábamos ministrando hace 8 días sobre Balaam, Bilam? Ok, nuestro amado Ag va a empezar a leer Y en lo necesario yo voy a ir interrumpiendo la lectura para ministrar Amén Cuando vio Balaam que parecía bien a Yahweh Que él bendijese a Israel No fue como la primera y la segunda vez en busca de Agüero Sino que puso su rostro hacia el desierto Y alzando sus ojos Vio a Israel alojado por sus tribus Y el espíritu de Elohim vino sobre él Entonces tomó su parábola y dijo Dijo Balaam, hijo de Beor Y dijo el varón de los ojos abiertos Dijo el que oyó los dichos de Elohim El que vio la visión del Omnipotente Caído pero abierto los ojos Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob Tus habitaciones, oh Israel Aleluya A ver todos el 5 Y esa es una de las Jalel que cantamos más en Sukkot Amén Entonces subrayen ahí Y vamos a poner A ver, de hecho es de una Jalel Balam o Bilam Observó el recato que existía en el campamento Anótenlo, esa es la explicación del 5 ¿Por qué las vio hermosas? Por el recato Balam observó el recato que existía en el campamento Me dicen un omé cuando pueda continuar Ahora Punto y coma Pueden poner ninguna puerta O sea de cada una de las tiendas Daba a la de los vecinos Ninguna puerta Daba a la de los vecinos Y entonces Póngale así Amado Sajim Por favor Se cuidaba la privacidad Del hogar La privacidad Del hogar La privacidad Del hogar ¿Qué se cuidaba? Aleluya Entonces por eso hemos ministrado Cumplir bien la mitzvá Por lo tanto el hombre Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y se le dan una sola carne Dejará Dejará ¿De acuerdo? Amén Entonces por eso las vio hermosas Por el recato Aleluya Cuán hermosas son tus tiendas Soy Jacob Tus habitaciones Soy Israel No la canto aquí Bueno yo ni canto bien Pero por el derecho de autor Pero es muy bonita Esa Jalel Amén Nada más el 6 Por favor Como arroyos están extendidas Como huertos junto al río Como aloes plantados por Yahweh Como cedros junto a las aguas A ver todos el 6 Amén Como arroyos están extendidas Como huertos junto al río Como aloes plantados por Yahweh Como cedros junto a las aguas Ahora ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Perdón valga abundancia ¿Qué piensa el Eterno? A ver desde los Shamaín Esta congregación No contesta ¿Qué piensas? Bueno Y no nada más aquí Allá Amado Sahim O en tu mismo hogar Aunque no haya una Keila como tal Pero perteneces a esta Keila Que es parte de la mundial Dije parte nada más Porque no somos todos Entonces ¿Qué crees que piensa el Eterno Desde los Shamaín Al ver esta congregación? Ciertamente En una congregación Una Keila Siempre va a haber Ver gente Keila Siempre va a haber gente Keila Keila Siempre va a haber gente Keila O sea Muy consagrados Keila Keila Sería lo más correcto Siempre va a haber gente Que se consagra totalmente A la Keila Entonces Anoten esto Les va a servir Amado Sahim Los centros de estudios de la Torah Representan ríos Y jardines Representan ríos y jardines Que influyen Sí, porque influyen Que influyen en el crecimiento Aleluya De la sociedad de creyentes Y es que es así Influyen en el crecimiento De la sociedad de creyentes Entonces por eso dice Como arroyos están encendidas Como huertos junto al río Y sigue como si fuera una poesía Pero es una poesía Inspirada por el Oaxacodes En este caso Ahora ¿Cómo verá el eterno esta congregación Y las congregaciones? Bueno, así Como centros de estudio Porque fue una Recuerda Quien le está dictando esto Fue el Ruajacodes No la Ruajacodes No, el Ruajacodes Por eso dice esa aclaración Desde el inicio Entonces Ciertamente Bueno, nosotros nos hemos alimentado En la Torá Hemos crecido en la Torá Tenemos que seguir creciendo Más en la Torá Nuestras vidas han sido transformadas Tu vida ha sido transformada Amado Aj Amado Rohe Amado Zagin Amado Zagayot Nuestras vidas fueron transformadas Y los que vienen en camino Los que van a ser Conocedores Salvos de la Torá Salvos, perdón En Yahshua Mashiach Los que van a conocer la Torá Mañana, pasado Que ahorita tienen el velo Pero el Eterno les va a quitar el velo En cualquier momento Ellos van a ser parte De la Keila Mundial Y entonces serán como arroyos Aleluya Porque van llevando vida Y fluirán Es como que correrán ríos de agua Viva Dijo Yahshua Mashiach Amén Cada creyente se convierte En una fuente de la Torá Cada creyente se convierte Si quieres anotar eso Cada creyente se convierte En una fuente de la Torá Y lo he ministrado Que las personas se acerquen a nosotros Por tener vida Tener agua No contaminada Agua de la Torá Para que la gente beba Bendito es el abacados Entonces por eso te buscan Por eso me buscan Y lo decimos con humildad Nos buscan porque tenemos El agua de la Torá Como a ti te están buscando ahora Amado Anja Amado Roy En los diferentes países Donde nos ven Y como buscan aquí A los amados A Himia Hayot No solamente los que me ayudan A ministrar A todos Aleluya Amén Entonces vio hermosas Las tiendas por el recato Y si realmente Cada centro de Torá Una yeshiva Una keilah Una sinagoga En este caso Una keilah mesiánica Representa Es representado Como ríos y jardines Sigue leyendo Agua por favor De sus manos Destilarán aguas Y su descendencia Será en muchas aguas Aleluya Aleluya Sigue Enaltecerá su rey Más que Agag Y su reino Será engrandecido Bendito es el abacados Sigue El eterno Les va a poner garfio A las naciones Para que vayan A Eres Israel Se metan con el pueblo Y el eterno Los va a destruir Eso está profetizado Y se va a cumplir Sigue Se encorvará Para echarse Como león Y como leona ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren Y malditos los que te maldijeren Homén Es que eso son promesas Para Abraham Por eso recuerdas Que yo decía Hace ocho días El llamado Del malaj Hacia Balam Por las promesas Que hizo El ojín A Abraham A Isaac Y a Jacob ¿De acuerdo? Sí Sigue Entonces encendió La ira de Balaj Contra Balam Y batiendo sus manos Le dijo Para maldecir a mis enemigos Te he llamado Y he aquí que los has bendecido Ya tres veces Tremendo Tres veces Porque eso fue lo que le prometió Abraham y Isaac Y a Jacob Todo va de acuerdo Homén Entonces aquí Este tipo Estaba Este demonio Y a Jacob No se le reprenda Estaba Porque esos demonios Están en otras personas Balak Se enoja Contra Balam Y batiendo sus manos Le dijo Para maldecir a mis enemigos Te he llamado Y aquí lo has bendecido Ya tres veces Tremendo Tremendo Ahora huye a tu lugar Yo dije que te honraría Mas he aquí que Yahweh Te ha privado de honra Y Balam le respondió No lo declaré yo También a tus mensajeros Que me enviaste Diciendo Si Balak me diese su casa Llena de plata y oro Yo no podré traspasar El dicho de Yahweh Para hacer cosa buena Ni mala De mi arbitrio Mas lo que hable Yahweh Eso diré yo Eso diré yo He aquí Yo me voy ahora A mi pueblo Por tanto Ven Te inclinaré Te indicaré Lo que este pueblo Ha de hacer a tu pueblo En los posteros días Entonces Fíjense muy bien Ahí empieza Ahora anoten esto Hay tanto que ministrar Las ideas se vienen Las maldiciones de Balam Elohim las transformó En bendiciones Las maldiciones de Balam Elohim las transformó En bendiciones Es que ese es un Concepto que tenemos Que tener bien claro Cada vez que una persona Nos maldice Nos bendice Yahweh Aleluya Ellos piensan Que nos causan mal La gente piensa Que nos causan mal El Eterno Está tomando cuenta De todo Y Él nos bendice Directamente Desde los Shamaín Ahora Anoten esto Con letra Bien, bien, bien Grande amados El efecto maligno Es cuando La conducta de Israel Se deteriora El efecto maligno Es cuando la conducta De Israel Se deteriora Ahora Pongan mucha Mucha atención Lo que les voy a compartir Amados Si están atentos Bueno Los brujos Los satanistas Etcétera Etcétera No nos dejan De maldecir Ni un solo día Ni un solo segundo Es un decir Porque son billones Porque son billones De gentes A nivel mundial Yo ministré En los apuntes De ¿Quién es un verdadero Mesiánico? Que el único enemigo Que va a tener Hasatán En los últimos tiempos Va a ser Un verdadero Mesiánico No un payaso Un verdadero Mesiánico Bueno Los brujos Pongan atención Los brujos Todo el tiempo Están maldiciendo Haciendo conjuros Y sus sacrificios De animales A su Dios El diablo Y a su homenaje Reprenda todo eso Pero no nos pegan Porque Yahweh Transforma esas Maldiciones En bendiciones El problema Es lo que tú Acabas de anotar El efecto maligno Está en los aires Sigue funcionando No pega Porque guardas Torah Y te guardas En santidad Pero el efecto maligno Sigue Y cuando tú Te deterioras O te Dices que Enfrías O te Entibias Y ya no quiero Guardar bien La santidad Etcétera Empiezas a ver Cosas mundanas Empiezas a A deteriorar El efecto maligno Cumple su propósito Y pega la hechicería Todo el tiempo Nos están maldiciendo Contra nuestra salud Contra nuestro trabajo Nuestra plata El dinero Que el Eterno Nos da Para subsistir Y eso Lo voy a administrar Después en otros temas Contra tu familia Contra lo que tú Tienes Lo que el Eterno Ha permitido Que tú tengas A través de tu Trabajo honrado Todo el tiempo Está lanzando Maldiciones El maligno A través de sus hijos No pegan Pero Pegan Cuando La conducta De Israel Se deteriora Entonces Ni a este Bello grupo 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 Muy grande No nos conviene Para nada A mí A ti A todos No nos conviene Deteriorarnos Porque el efecto Maligno sigue En los aires En el libro De Ezequiel Hay cosas que Yo dije que aquí Se trata de venir A ver Clases de Torah Pero si Si platicáramos De cómo actúan Los brujos Las vendas Mágicas Con que cazáis Las almas Al vuelo ¿Recuerdan que ya Lo leímos en Ezequiel? ¿Sí? A ver Levante la mano ¿Quién no lo ha leído? Con toda confianza Con toda confianza Ok Entonces vamos Para Ezequiel Vamos para allá Tenemos que estar Protegidos Amados Sajín Tenemos que estar Protegidos Porque el efecto Maligno Es Ezequiel 13 Verso 20 Puede decir Otra cosa Las cuerdas Las vendas Las ataduras Pero La finalidad Es la misma Ezequiel 13 20 Entonces El cazar A un alma Es Es destruirla En su salud En su economía Hacer que Caigas Y peques En lo sexual Hacer que Seas deshonesto Con el dinero Etcétera Etcétera Mil cosas ¿Sí tienen Ezequiel 13 13 20 Por tanto Así ha dicho Yahweh Adone Aquí yo estoy Contra vuestras Vendas Mágicas Con que Casáis Las almas Al vuelo Yo las Libraré De vuestras Manos Y soltaré Para que Vuelen Como Haves Las almas Que vosotros Casáis Volando A ver Amén Entonces Todo el tiempo Están lanzando Maldiciones Todo el tiempo Hermanos Todo Por favor No te creas El cuento De que Todos Nos aman No eso No existe Nosotros Guardamos Torá Creemos Que Yahshua Es el Mashiach Lógico Que el Diablo Está Que Trina Cada Vez Escucha Bien Esto Amado Cada Vez Que Yo doy Una Brajá Para que Los Hermanos Se Vistan ¿Tú Crees Que El Diablo Aplauden O Patalea Vamos A ver Que tú Tienes Que ser Conocido En El Infierno Yo Soy Conocido En El Infierno ¿Sabes? Y tú dirás Pero ¿Cómo? ¿Cómo Es eso? Shaul Era conocido En El Infierno Porque Unos Quisieron Hacer Una Liberación Y Dijeron A Shaul Conocemos Pero ¿Ustedes ¿Quiénes Son? Si Recuerdan Eso Está En El Libro De Nechos Entonces No es Jactancia El Diablo Tiene Que Conocer No Nos Interesa El Diablo Vamos Tiene Que Conocer Que Tú Amas A Yahweh Con Con Tu alma Tu fuerza Y tu mente Que es tu voluntad Ya lo ministré Tienes que ser conocido En el infierno Cada vez que yo me despierto No sé si tú te estires Yo a veces sí A veces no Etcétera Etcétera Yo me estiro Y pongo el primer Pie Para levantarme ¿Qué crees que piensa el diablo? Ah ya se levantó este Que bueno No Va a empezar a dar lata Va a empezar a administrar Torá Va a empezar a llamar a las almas Al arrepentimiento Va a empezar a orar Va a empezar a aclamar Va a empezar a gemir Va a empezar a ayunar Es un peligro Y entonces Utiliza sus brujos Deténganlo 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 Y no pueden detenerme Bendito es el Abacadosh Ahora eso mismo Tienes que decir tú No es jactancia Creemos en Yahweh Estamos protegidos por él Aleluya Después de los temas Del alma O si el eterno me dice Hazlo ya Voy a dar unos temas De cómo tener confianza En Elohim Recuerden esto Hermanos preciosos Por favor El efecto maligno Sigue El efecto maligno Sigue Te voy a poner un ejemplo Si se les trae el veneno A una serpiente Porque eso lo hacen Los científicos Para probar muchas cosas O inclusive Para hacer Los sueros Antiviperinos Y demás Extraen el veneno De la serpiente Y el veneno No pierde su efecto Ahí sigue en el frasco Cualquiera que lo toque Como la piel absorbe Te voy a poner un ejemplo No lo hagan Pero es así En medicina Tú tomas una gaza Y la empapas De yodo O más bien De violeta De genciana ¿Se oyeron hablar De la violeta de genciana? ¿Quién es esa señora Roy? No, es una tintura morada ¿Sí? ¿Cuántos me siguen? Vaya, en la administración Bueno Tú lo tomas Y lo empapas Y Te pintas un brazo Verás como Al cabo de dos horas Y no es irreverencia Estás Miccionando Con ese color Porque la piel absorbe Por eso ponemos pomadas Etcétera Porque la piel absorbe La piel absorbe Aunque somos repelentes Al agua Por eso no nos hinchamos Cuando llueve ¿Sí quedó claro? Bueno El veneno Sigue activo Entonces aunque esté En un frasco Si alguien lo toca Se puede morir Porque la piel absorbe Llega a los vasos sanguíneos Llega al corazón Y va a causar el mismo efecto Más tardado Que si una serpiente muerde Pero de todas maneras Ahí está el efecto maligno ¿Sí quedó claro? Bueno En el aire Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra potestades Huestes del mal Que están en los aires Efesios 2 Porque la potestad Del aire ¿Recuerdan todo eso? Entonces El efecto maligno Está en los aires Ahora mismo está Y lo reprendemos En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Entonces cuando una persona Se descuida Por favor pongan Mucho atención en esto Amados preciosos Aquí y allá Por favor No te descuides Porque el efecto maligno Está operando Todo el tiempo No lo vemos Pero los Los que tienen Los dones de Ruajacodes Discernimos esto Y me entienden Y entonces Eso muchas veces Se puede ver Es visión Es revelación Es visión En los dones de Ruajacodes Que ya expliqué Están los audios En la página Gozo y Paz.mx Todo el tiempo El efecto está Lanzado Tú dices Mejor nos mantenemos En santidad Aleluya Mira Muchos No es que le demos Importancia al diablo Acá no Lo reprendemos Y lo echamos fuera En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Pero aquí está Desde Bereshiva Hasta Hizgalut Desde Génesis Hasta Apocalipsis Y ya lo ministré En el curso de liberación Muchos dicen Bueno no es que nosotros Aquí no hablamos del diablo Que raro Porque la Biblia La Tanaj La Torah Habla del diablo Y tenemos que estar Y no Tenemos que estar atentos Y como dice Shaul No desconocerlas Las artimañas De Hazatán Está eso escrito Inspirado por quien Por el Ruajacodes No la Ruajacodes El Ruajacodes Entonces El efecto maligno Sigue 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 Y de repente Vas Y se te ocurre Comprar una revista Pornográfica Y entonces Abriste una Puertísima Y el efecto maligno Pega O tan simple Como esto Vas en la calle Y volteas Y deseas A una mujer Que no es la tuya Y abriste una puerta Amplísima O manejas Más las finanzas Y sobre eso voy a hablar En el tema De la confianza Hay mucho Vamos a aprender mucho Bendito es Yahweh Nos va a servir a todos Aleluya Y manejas Más el dinero Etcétera Etcétera Y se abre otra Puertota Y el efecto maligno Está Como el veneno Que te puse El ejemplo En el frasco Ahí está Ahora Pueden pasar Años Y ahí sigue El efecto Lo malo Se pega Más fácil Que lo bueno Fíjate Si tú vas Y pasas Por una Perfumería Te llega El aroma rico De buenos perfumes Y sigues Y al ratito ya Como que se fue Ese olor Si pasas Por un chiquero De puercos Pasas Y dices No pero que es esto Rápido caminas Pues aunque hayas Caminado 10 cuadras Te sigue recordando El olor Es así Evitemos Todo lo malo Todo Seamos Santos Lo estoy diciendo así Porque hay muchos Nuevecitos conectados Para el eterno Apartados Para el eterno Bendito es el Que te quede bien claro Amado precioso A mi me quedo muy claro Por eso me cuido mucho Porque amo al eterno En primer lugar El efecto maligno Es cuando se deteriora O la conducta de Israel Se deteriora A ver lean eso Por favor Comen Aquí entonces Lo que estamos viendo Es que el efecto maligno No pudo pegar Porque las tiendas Estaban bien colocadas Estaban ministrando Torah Y en ese momento Estaban en paz Dentro de poco Voy a dar un tema Cuando Cómo identificar Cuando Hazatán Están atacando Y cuando hay momentos De reposo Porque eso existe Según la Tanaj Son inventos míos Y entonces Después de que Tentó a Yash A Hamashen En el desierto De Heshimon Se retiró Esperando el momento Oportuno Para volver a atacar Bueno Es en esos momentos Voy a hacer parte De ese tema Es en esos momentos De reposo Cuando debemos Empezar a orar Más Más Y fortalecernos Porque los ataques Vuelven a venir Si no lee El libro de Job Y sobre eso Voy a administrarles Después Entonces Aquí estaban bien Pero tenía que ver Un punto de debilidad Donde el diablo Estuvo estudiando Y muchos decían Se me fue la idea Hace rato Ahorita la voy a decir Entonces Muchos dicen Bueno es que el diablo No me conoce tan bien No hombre El diablo te conoce Perfectamente No perfectamente bien Pero si muy bien Porque el diablo Está antes De que el hombre Y la mujer Fueran puestos en la tierra Y tu dirás Pero como Como es eso Como lo demuestra A ustedes Estaba Adán Estaba Adán Puso a Adán Y Jabba Y le habló La serpiente El demonio Se metió A través Habló A través De una serpiente Entonces Por eso Fue maldito Este animal Y se le quitaron Las patas No estoy hablando De cabal Y tradiciones raras Que no son comprobables Es que está En la Tanaj Los demonios Conocen al hombre Perfectamente bien Conocen Como te mueves Como miras Como eso Y siempre está estudiando El momento Pero por favor No se vayan a sugestionar Con esto Tú sigue tu vida En santidad Y los demonios Se alejan Aleluya Y si vienen Rebotan En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua Mashiach No te deteriores En nada No te deteriores No permitas Que tus hijos Hermanos Varones Casados Que tienen hijas No permitas Que tu hija Empiece con las uñitas A pintarse Porque al ratito Acabará Toda maquillada No permitan Nada Ármense de valor Y fájense los pantalones Para eso Eres el varón En la casa Porque si empiezan Esas cosas Se deteriora Una hija Y al rato La agarra Satanás Y la hace pedazos ¿De acuerdo? Aleluya No permitan eso Amados No permitan eso Ahora Sigue Bueno entonces Te quedaste Por favor Vamos a leer el verso 14 A ver Aquí yo me voy ahora A mi pueblo Por tanto Ven Te indicaré Lo que este pueblo Ha de hacer a tu pueblo En los posteros días ¿Qué es lo que estaba pensando Este? Aquí Este Este señor Pues ¿Qué es lo que estaba pensando? Anoten el verso 14 Como no puedo maldecirlo A lo mejor lo logro con las mujeres moabitas Tremendo Y lo logró Como no puedo maldecirlo Si lo logro con las mujeres moabitas Sí, 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 lo logró Ahora El 15 ¿Sí lo anotaron la explicación? Sí, ahora el 15 Nada más Y tomó su parábola Y dijo Dijo Balam Hijo de Beor Dijo el varón De los ojos abiertos Ahora Esto Esto es muy importante El verso 15 Por favor Anoten hermanos Por favor Balam Y no esto no es cábala Según la tradición De Abuelos Y abuelos Y abuelos Era cojo Tuerto Y contrahecho Contrahecho Es que tenía la columna mal La tenía encorvada Y de ahí sale La espeluznante imagen De los brujos Y hechiceros legendarios Como el jorobado De Notre Dame ¿Sí recuerdan? Entonces Todo tiene un porqué De ojos abiertos No se está refiriendo En lo espiritual Por muchos Dicen No, pero es en lo espiritual Que tenía los ojos muy abiertos Si hubiera tenido Los ojos abiertos Hubiera visto Que el malaxe Que la burra Le estaba diciendo Espérate Hay un ángel ahí ¿Sí recuerdan eso? Hace ocho días Amén Ahora De ahí se saca Esa imagen De ese tipo de brujos Sigue el 16, 17 Dijo el que oyó Los dichos de Yahweh Y el que sabe La ciencia del Altísimo El que vio La visión del Omnipotente Caído Pero abiertos los ojos Lo veré Mas no ahora Lo miraré Mas no de cerca Saldrá estrella de Jacob Y se levantará Cetro de Israel Y herirá las sienes De Moab Y destruirá A todos los hijos De Zed Aleluya Aquí profetizó Recuerda que Yahweh se vale De todo De todo Le dio sueños A Nabucodonosor Y era un idólatra Superidólatra Entonces aquí Está profetizando Sobre el rey David Y sobre Yahshua Hamashiach Tremendo Omen Está profetizando Sobre el rey David Y el Mashiach Quien es Yahshua Yahshua Hamashiach Ya veremos Ya veremos después Cómo se hizo Guerra contra Moab Y gana El rey David Bueno Israel Sigue por favor Adelante Será tomada Edom Será también tomada Seir Por sus enemigos Israel se portará Varonilmente De Jacob Saldrá el dominador Y destruirá Lo que quedare De la ciudad Y viendo a Malek Tomó su parábola Y dijo A Malek Cabeza de naciones Mas al fin Perecerá para siempre Recuerda Malek no es como tal Un personaje Eso lo vamos a amenizar Después Representa Todas las naciones La maldad De todas las naciones El odio Contra el pueblo De Israel El odio Contra la Torah El odio Contra los que guardamos La bendita Torah En nuestro lojín Yahweh Entonces Quiero que Hace mucho tiempo Di un tema No quedó grabado Pero yo dije ahí Que muchos Profetizan Y si A veces el eterno Los utiliza Para profetizar Pero eso Y voy a dar otra vez Ese tema Eso no es señal De que alguien Sea salvo Porque Balam No fue salvo No es señal El profetizar Por eso yo En los 20 puntos Que puse características De un salvo El primer punto Que sigo enfatizando Y perdón que sea tan repetitivo Es que es justo En todos sus tratos Es que ese punto Me llama mucho la atención Porque el eterno Habla de sadikim De justos Aleluya Y los justos Heredarán la tierra O los que profetizan Heredarán la tierra Así dice No Dice que los justos Es muy importante eso Eres justo Tu varón Con tu esposa Tu mujer Con tu esposo Con tus hijos Con tu negocio Con tus sirvientes Con los hermanos Con todo Eres justo en todo Eso es lo que el eterno Nos está dando a entender Entonces No todos los que profetizan Son salvos Porque hemos encontrado Muchas cosas Que alguien puede profetizar Pero hay que ver Que frutos tiene Realmente es justo Aquí Balaam No fue salvo Anótenlo Los que no lo sabían Pero Balaam No fue salvo Por eso En la carta de Judas La cual está En la página Gozipas.mx Y también Que Pedro Habla sobre Balaam Como se perdió Así lo dice ¿Verdad? Que se perdió No dice que se fue A los cielos Bueno Entonces vamos a ir Hasta el 25 Amén Y viendo al ceneo Tomó su parábola Y dijo Fuerte es tu habitación Pon en la peña tu nido Porque el ceneo Será echado Cuando Asiria Te llevará cautivo Tomó su parábola Otra vez Y dijo Ay ¿Quién vivirá Cuando hiciera el ojín Estas cosas? Vendrán naves De la costa de Kitín Y afligirán a Asiria Afligirán también a Eber Mas él también Perecerá para siempre Entonces se levantó Balaam Y se fue Y volvió a su lugar Y también Balak Se fue por su camino Entonces cada quien Se fue por su camino Anoten esto Amán Provino de Amalek Eso ya lo ministré Y está en el audio De Purim Amán Provino de Amalek Ese es el pueblo Que encarna El mal Lo llevan En su sangre Es muy probable Que Hitler Descendiera De este pueblo Pero está Profetizado Que Amalek Desaparecerá Por completo Aleluya Aleluya Entonces queda claro Que no profetizar Es una señal De salvación Eso queda claro De acuerdo Vamos al capítulo 25 ¿Se anotaron todos? Ahora lo importante Es que revisen Sus apuntes Estudien 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 mucho Por eso Cuando íbamos A la universidad A la preparatoria Etcétera Nos gustaba Tener nuestras libretas Para cada materia ¿No? Aquí hay hermanos Y hermanas Y allá también Porque me lo van comentando Los amados Ajín Que se conectan A través de internet Ellos Por ejemplo Tienen una Libreta Para miércoles Otra libreta Para viernes Y sábado En la tarde Porque saben Que yo predico Y otra libreta Para el sábado En la mañana Entonces De esa forma Como que tienen El mejor ordenado Todo Amén Capítulo 25 Vamos A leer Amén Tremendo Ahí está Nada más A ver Todos el uno Amén Anoten Esto es una tragedia Balaam Aconsejó A Balak Balaam Aconsejó A Balak Que tentara A Israel Con mujeres Y entonces Y entonces Me dicen Un homen Y entonces Elohim Se enojaría Con ellos Con quienes Con los israelitas Ya lo he ministrado El hombre Cae Uno Por mujeres Dos Por alcohol Tres Por dinero O por cualquier otro vicio En el caso del alcohol Pero el número uno Es mujeres Dos Dinero O vicios Tercero O viceversa Pero el primero Siempre va a ser mujeres Entonces Mucho cuidado Todos Varones Bendito es el abacador Ahora Anoten esto Miren Va a leer nuestro Las cuales Invitaban al pueblo A los sacrificios De sus dioses Y el pueblo comió Y se inclinó A sus dioses Que tremendo Por eso tenemos Que tener mucho cuidado Recuerda El efecto maligno Sigue Nos descuidamos Pega Mucho cuidado Amado Sahin Las cuales Invitaban al pueblo A los sacrificios De sus dioses Y el pueblo comió Y se inclinó A sus dioses Así acudió El pueblo El pueblo A Balpeor Y el furor De Yahweh Se encendió Contra Israel A ver Todos El tres O men Entonces Las moabitas Le salieron Al encuentro Ellas ponían Sus tiendas Con mercancía Los hebreos Pasaban al interior De esas tiendas Y es ahí Donde los atrapaba El diablo Participaban De orgías Y ritos Paganos Anótelo Participaron De orgías Y ritos Paganos Provocando La ira De Elohim Todo lo tenían Preparado Todo lo tenían Preparado Las moabitas Seguían Anakemos Yashu Yashu Reprende Ese diablo Entonces Para los que no anotaron Hacían pasar A los hebreos Al interior De las tiendas Para comprar algo Y ahí Ahí los atrapaban Los seducían Rápido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O más bien Perdón Yosef José No cayó En la tentación ¿Por qué? ¿Que acaso No tenía Testosterona? Claro que sí ¿Por qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que sucedió? A ver Seamos honestos A ver Los religiosos Sálganse Y los Y los que tengan Juicio Quédense ¿Todos se quedan? Es normal Es normal Vamos Por favor Es normal Que en un momento dado José Haya sentido Cierta excitación Eso es normal Si él ¿Por qué? Salió Y la mujer Puede La esposa de Putifar Quedarse como parte De su ropa Si él se queda Otro Medio segundo Vamos Un segundo más Era muy peligroso Era muy peligroso Y él prefirió Huir O sea No es malo Tener la tentación Sino caer Yashua Hamashiach Nos dijo Les dijo A los shalejins Les dijo A sus discípulos Oren Para que no tengan Tentaciones ¿Así está? No Oren Para que no caigan En tentación ¿Así está? No oigo No oigo Así está La tentación está La cosa es no caer Ahora Para que tú aprendas Cómo se logra todo eso Ven los miércoles Estoy dando estudios Del alma Y cuando la persona Está hasta arriba Ya no cae Porque tiene comunión Con el eterno Viajad Y entonces Aunque tenga Mil tentaciones No cae Porque su refugio total Es el eterno Aleluya Aleluya Pero vamos Hay quien afirma Y tiene cuentos Guajiros O sea Cosas raras No es que José No tenía No tenía Excitación Por favor Si era un varón O tú opinas Otra cosa Hablamos después Opinas otra cosa ¿Era varón? ¿Era varón? Y entonces Ante la seducción De esta bruja Hija del diablo Y los espíritus De esa bruja Pasan a otras Recuerden eso Y además Ahorita Un paréntesis Los israelitas Se maldijeron tanto Porque los demonios Pasan de un cuerpo A otro Y eso está en liberación Uno y dos Grabado en la página Gozoypaz.mx Pero porque está sacado De la Torah Los demonios fornican Esperan la oportunidad De un cuerpo Para fornicar Ahora José Es probable Que haya tenido Cierta Cierta Excitación Y dijo No Si yo me quedo Más ofendo A mi Elohim Y salí huyendo Aleluya Así actuó un varón Así actuó un varón Por favor No pienses Es que si no Se cae aquí No que Entonces ¿Cómo nacería Manashe? ¿Lo trajo La cigüeña? A Efraín Lo trajo La cigüeña Lo trajeron La cigüeña O por relaciones Normales De amor Con su esposa La primera O la segunda Entonces No te imagines Cosas raras Ahí Aquí no hay Santitos De esos así Mirando para arriba No hay eso Hay Gente que Habemos gente Que tememos A la vaca dos Y se acabó Y ya Amén Bueno Entonces Se anotaron Que participaron En orgías Sí Y ritos paganos Provocando La ira De nuestro Lojín Sigue leyendo El cuatro Y Yahweh Y Yahweh dijo A Moshe Toma a todos Los príncipes Del pueblo Y ahorcalos Ante Yahweh Delante del sol Y el ardor De la ira De Yahweh Se apartará De Israel Mira que indicación Mira que indicación Mira que indicación Y Yahweh Y Yahweh dijo Y Yahweh dijo A Moshe Toma a todos Los príncipes Del pueblo Y ahorcalos Ante Yahweh Delante del sol Y el ardor De la ira De Yahweh Se apartará De Israel El eterno Es igual Es el mismo De ayer Hoy Y siempre El cristianismo Tiene una imagen Muy torcida De quien es El Elohim De Israel Mucho Muy torcida Dicen ellos El dios Del antiguo pacto Era muy duro El del nuevo pacto Que hay dos dioses Era Es más benigno Es más tranquilo Más como Entonces el otro dios Era maligno El eterno es bueno Y es un solo El Elohim Aleluya Y es el mismo De ayer Hoy Y siempre Amén A ver todos Lean el cuatro Amén El cinco Entonces Moshe Dijo a los jueces De Israel Matad cada uno De aquellos De los vuestros Que se han juntado Con Valpeor A ver todos El cinco Amados Amén Así acaban Los perversos Que se juntan Con el diablo Por favor Mucho cuidado Amados Hay tantas Cosas Recuerda Lo de los efectos Malignos Siguen en el aire Tú y yo Queremos Mantenernos Sanos Que lo que El eterno Nos da Por medio De nuestro Trabajo Honrado Se multiplique Pero no para avaricia Sino para ayudar A los demás Para que el reino La bendita Torah Sea conocida Aleluya Aleluya El seis Y aquí un varón De los hijos de Israel Vino y trajo Una madianita A sus hermanos A ojos de Moshe Y de toda la quejilá De los hijos de Israel Mientras lloraban ellos A la puerta del Mishkan De reunión Ahora Esta es una actitud Anótenlo Descarada Y malvada Y aquí un varón De los hijos de Israel Vino y trajo Una madianita Madianita A sus hermanos A ojos de Moshe Y de toda la quejilá De los hijos de Israel Mientras lloraban ellos A la puerta del Mishkan De reunión El verso siete Nada más Y lo vio Y lo vio Finés Hijo de Eliazar Hijo del Coen Aarón Y se levantó En medio de la quejilá Y tomó una lanza En su mano Hasta ahí Nada más Entonces Anoten Este varón Tomó una actitud Heroica Ante la matanza El verso ocho Nada más Y fue tras el varón De Israel A la tienda Y los alanció A ambos Al varón de Israel Y a la mujer Por su vientre Y cesó la mortandad De los hijos de Israel Ahora Esto significa Anotenlo El ojín Aprobó esta acción El ojín Aprobó esta acción Por lo tanto Se detuvo la plaga Por así decir ¿Me dijeron El nueve aj Nada más Y murieron De aquella mortandad Veinticuatro mil Tremendo Veinticuatro mil Por el pecado Tremendo Eso es Es gravísimo Ahora Anoten esto Por favor Este varón Anotenlo Fue duramente Fue duramente Criticado Pero el ojín Estaba con él Esto ya se les ha ministrado Y exaltó Su acción ¿Me dicen Un omein Amados? ¿Si? Ahora Anoten esto Posterior a la muerte De Moshe Joshua Lo envía Junto con Caleb A espiar La tierra ¿Por qué? Porque era un varón Valiente Recuerda que no son De los primeros espías Estoy hablando De Joshua Lo envía Junto con Caleb A espiar La tierra Vamos a leer Hasta el 12 Amén Entonces Yahweh Habló a Moshe Diciendo Fines Hijo de Eleazar Hijo del Cohen Arón Ha hecho apartar Mi furor De los hijos de Israel Llevado de celo Entre ellos Por lo cual Yo no he consumido En mi celo A los hijos de Israel Por tanto diles He aquí Yo establezco Mi pacto De shalom Con él Así es Que lo exaltó Elohim Bendito es El abacados Ahora Fíjense que hay un A ver dice aquí Por tanto diles He aquí Yo establezco Mi pacto De paz De shalom Con él Eso tiene un significado Anótenlo Verso 12 Amados Por favor Es que tuviera Shalom Y no se alterara Su carácter Que él tuviera Shalom Y que no se alterara Su carácter Por lo que hizo Ahora Lógico que Le está pidiendo Prudencia También En esto Hay que entender Lo que le está Pidiendo prudencia Pero no lo reprobó Lo exaltó Porque Él Se enardeció Al ver Todo el pecado Que habían cometido Sus hermanos Los hijos de Israel Sigue hasta el 17 Y tendrá él Y su descendencia Después de él El pacto De la que una Perpetuo Por cuanto tuvo celo Por su elohim E hizo expiación Por los hijos de Israel Tremendo Porque hizo expiación Por los hijos de Israel Sigue Y el nombre del varón Que fue muerto Con la medianita Era Simri Hijo de Salú Jefe de una familia De la tribu de Simeón Ahí está Simeón Entonces Esto nos lleva Hacia Miren Hacia el verso Seis Y aquí un varón De los hijos de Israel Vino y trajo Una medianita A sus hermanos A hogos de Moshe Y de toda la Queila De los hijos de Israel Mientras lloraban Ellos A la puerta Del Mishan De reunión Entonces El verso Seis Dice que era Una actitud Descarada Realmente Y malvada Y entonces Estaban llorando Ellos Los de la tribu De Simeón A ver Entonces En el verso Catorce Y el Nombre del varón Que fue muerto Con la medianita Era Simri Hijo de Salú Jefe de una familia De la tribu De Simeón Entonces Parte de los hijos De Simeón Estaban llorando Ahí Y el nombre De la mujer A ver Sigue con el 15 Y el nombre De la mujer Madianita Muerta Era Cosby Hija de Sur Príncipe de Pueblos Padre de Familia En Madian Tremendo Sigue por favor Y Yahweh Habló a Moshe Diciendo Hostigad a los Madianitas Y eridlos Por cuanto ellos Os afligieron a vosotros Con sus árbides Con que os han engañado En lo tocante A Valpeor Y en lo tocante A Cosby Hija del príncipe De Madian Su hermana La cual fue muerta En el día De la mortandad Por causa de Valpeor Ahora anoten esto Amados En el verso 17 Dice Hostigad a los Madianitas Y eridlos Balak Anoten esto Balak Indujo A los Madianitas A combatir A Israel Aparte eran las Moabitas De acuerdo Si se entendió Verá Aparte Aparte De las Moabitas Entonces Balak Indujo A las Madianitas O Midianitas A combatir A Israel Ellos Anótenlo Entregaron A sus Hijas Ellos Entregaron A sus Hijas Para seducir Y Corromper A los Israelitas Y esto Provocó Esto Esto provocó Lamentables Y fatales Consecuencias Todo lo Vemos Entonces Con más Claridad Aleluya Ahora Ahora El capítulo 26 Es un capítulo Un poquito Largo No me gustaría Que quedara Truncado O sea Partido en dos Lo vamos a ver Mañana Pero no cierren Sus apuntes Vamos a recapitular Y vamos a ver Si aprendimos hoy De acuerdo Aleluya Como se dice El Ruajacodes O la Ruajacodes Es sustantivo Masculino O femenino Y es El nombre Del eterno En cuanto La creación Ahora Quedo claro Porque Balambio Dice aquí En el verso Y esto no es Para perder el tiempo Es un repaso Porque dice Entonces El capítulo 24 Verso 5 Cuán hermosas Son sus tiendas Soy Jacob Tus habitaciones Soy Israel ¿Por qué Le dijo Que eran ¿Por qué Las vio Como hermosas? ¿Por qué El Ruajacodes Le dijo Di esto? Porque las tiendas Las puertas No daban unas Con otras Con las de los vecinos Había mucha privacidad En el hogar Eso es lo que Tiene que haber Y yo dije Por lo tanto Dejará al hombre De su padre Porque está Natanaj Génesis 2 24 A su padre De su madre Dejará a su mujer Perdón A sus padres Y se urinará a su mujer Y serán una sola carne ¿De acuerdo? Amén Ahora Recordarás Esa frase La notaste El efecto maligno Es cuando La conducta De Israel O sea Pega el efecto Maligno Cuando la conducta De Israel Se deteriora ¿Sí? ¿Sí? A ver Léanlo Entonces El efecto Todo el tiempo Está en los aires Recuerda Lo del veneno Que si yo te dije Que se extrae el veneno De una serpiente Se pone en un flasco ¿Sigue activo? ¿Sigue activo? Así es Y entonces Eso puede causar Mucho daño A una persona Ahora Por favor Eso nos indica Que nos debemos De mantener Una extrema santidad Porque el efecto Todo el tiempo Está en el aire Así como ese veneno Es más Es peor Porque eso lleva a muerte Pero lo demás Lleva a muerte Y muerte eterna Ahora La tentación Va a existir Y lo que yo dije Sobre José Que no te va a espantar Pero él Supo huir Al momento Al momento Amén Al momento Entonces Se puede Uno Guardar En santidad Sí Sí se puede Uno guardar En santidad Ahora El hecho De Aquí Por ejemplo El caso De Israel Si fornicó Físicamente Recuerda Lo que nos dice Yashu HaMashiach Que si alguien Mira a una mujer Para codiciarla Comete adulterio Si alguien No guarda Bien Torah Porque hemos tenido Muchos ejemplos De gente Que Que dice Que es Mesiánica Pero Hay fiestas Paganas Se van A las fiestas Paganas Se quitan La mitpajad Y a bailar Y después Vuelven a la Keguila Y otra vez La mitpajad Es una ridiculez Bueno Eso es Fornicar Con dioses Paganos Igual O no Eso es Y entonces La paga De toda esa gente Será el mismo infierno Vamos a cerrar Nuestra tanaja Amados Por favor No me gustaría Que el capítulo 26 Les digo Quedara cortado Ahora Analicemos Realmente Toda va Va Quedó Toda va Toda va Analicemos Realmente Si Si aprendimos Hoy Bendito es El abacaduz Para llevarlo Por obra Muchas hermanas Esto sigue dentro Del tema Todavía Muchas hermanas Me dicen Bueno Es que Yo Guardo Torá Roe Pero mi esposo No Bueno Y es una pena Verdad Porque el esposo No quiere nada Ahorita con la Torá Que hay que hacer Cosas prácticas Tu debes de seguir cumpliendo Con tus Obligaciones maritales Conyugales Y No te puedes negar A tu marido Al menos Que hubiera ya Un extremo Y entonces Se cumplirá lo que dice Yahshua Mashiach Por lo tanto Dejará Perdón Mister Dice Yahshua Mashiach En Lucas 14 Le dijo Tal El que no aborrece A su padre Madre Hermanos Hijos Hijas No puede ser Mi discípulo El que no ama O ama Más su propia vida Que a mí No puede ser Mi discípulo Entonces La enseñanza Está clara Ata demonios Antes de tener Intimidad Con tu marido O tu Barón Que me has Hablado por teléfono Que tu esposa No quiere saber nada Ata demonios En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua Mashiach Antes de tener Relaciones Recuerden Que los demonios Van y vienen Y muchos Son atormentados Por ello Y haciendo eso Estarás protegido Y por tu santidad Barón Es más bien Por los méritos De Yahshua Mashiach Pero por ver Tu testimonio Tu esposa Vendrá al conocimiento De la Torah Y se salvará En Yahshua Mashiach O viceversa Por tu testimonio Amada Amada hermana Por tu santidad Lo dice la Tanakh No lo digo yo El Brihadashah Shaul Pablo Shaul lo dice Que son alcanzados Los esposos Llegará un momento En que el sistema Va a ir apretando Apretando más Apretando más Ahorita ya empezaron Los gobiernos Con ciertas cosas Etcétera Etcétera Apretando más El tiempo Si se está acercando No estamos tan lejos De que se desencadene Todo Estamos cerca Entonces Mantente mucho En santidad Para que cuando Sea el momento De ser protegidos Perdón Por el abacados En la gran tribulación El Etenote Necesito de esos estudios O bien si el Eterno Me autoriza Que los den Shabbat Vamos a hablar Qué tanto confiamos En el Eterno Porque mucha gente dice Confío en el Eterno Confiar Es estar totalmente Entregados A él Eso dije Confiar Es estar entregados A él Y si estamos entregados A él Entonces no tenemos Nada que temer ¿Por qué voy a dar Ese tema De la confianza En Elohim Yahweh Yahshua HaMashiach Porque llegará Un momento Desde ahora Tenemos que confiar Pero llegará Un momento Y dependemos Ahora totalmente De él Pero llegará Un momento En que solamente Miraremos a él Ya ni siquiera Nuestro trabajo Secular Si queda claro Y solamente En él Está la protección Vamos a ponernos De pie Así es que Los próximos estudios Nos van a servir Para crecer más Y yo estoy contento Porque ciertamente Hay hermanos Aquí Hermanas Y allá también Que están aprovechando Bien No mi sabiduría No olvídate de eso Sino lo que dice La bendita Torah Y entonces ellos Van creciendo Y vas Yo voy viendo Más bien El crecimiento Espiritual Y voy diciendo Si esta alma Ya está en este punto O en esta altura Ya no está en el Shema Uno, dos, tres No, ya pasó a Malhut Y sobre eso Es muy importante Que tú estés Meditando Escuchando Estudiando Por favor Pongan mucha atención En todo esto Una persona entonces Que está alta Espiritualmente El efecto maligno Que está en los aires No pega Porque se guarda Porque se guarda en santidad No abramos puertas Al enemigo Y lo digo en pleno Shabbat No abramos puertas Al enemigo En nada Porque el efecto Está en el aire ¿Sabes? El cáncer Se está aumentando Increíblemente Las estadísticas Lo voy a decir así Para que me vean así En la cámara Las estadísticas Venían así Y ahorita hizo un repunte El cáncer Pero como nunca antes Ya hablé sobre la tuberculosis Y eso está aquí En Devarín En Deuteronomio 28 La tuberculosis Venía así Y también dio un repunte Todo lo que es cáncer En la piel Independientemente Del juicio Que está viniendo Por el sol El cáncer De piel Venía así Y ahorita dio un repunte Tremendo Tremendo Bueno Nosotros tenemos Que estar protegidos De todas esas enfermedades Y cuando hablemos Sobre la confianza Voy a tratar Todos esos temas De las enfermedades Nuestra confianza Que estén totalmente En Elohim No es el tema De la confianza Hoy Pero estamos estudiando La Torah Y vimos que 24 mil Israelitas Murieron por el pecado De fornicación Por ir tras Dioses paganos Una de las teorías Que hay En cuanto Que pasaban En esas tiendas Es que ponían Los ídolos Abajo de la cama Y las mujeres Seducían A los varones Y los varones Se acostaban Con las mujeres Y entonces La mujer Ofrecía Esa relación A su Dios Y el israelita Ni siquiera Se daba cuenta Pero esa es una De tantas Entonces Tú dirás Bueno Pero no fueron Partícipes Directamente De los ritos Porque fue un engaño ¿Fue un engaño? ¿Es un engaño Fornicar? No verdad Es un pecado No es engaño Entonces Los brujos Y las brujas Hacen cantidad De cosas Que tú no conoces Y sobre eso Vamos a platicar Fuera de Shabbat Y te vas a sorprender De la cantidad De artimañas Que tienen Para hacerle mal A la gente Pero tú y yo Estamos protegidos Vamos a hacer Una tefilá De fe Y la vamos a hacer Todos acá Y allá Y fuerte Abba Kadosh He aprendido Más de tu bendita Torah No me apartaré Ni a diestra Ni a siniestra Yo sé Que el mal Está en el aire Porque lo dice Efesios 2 Lo dice Efesios capítulo 6 Lo dice tu bendita Tanakh Lo dice tu bendita Torah Abba Yo quiero estar protegido Por ti Bendito Yahshua Hamashiach Yo no abriré puertas Me comprometo A mantenerme En santidad extrema No abrir puertas Para que Hazatán No gane ventaja Ni en mi vida Ni en mi salud Ni en mi economía Ni en mis hijos Ni en todo lo que tú Me has provisto Abba Kadosh Tú eres bueno Y me das estos avisos Hoy A tiempo Que estoy vivo Y sano Y tengo que comer Para que después No me la mente Te doy toda la va Porque tú avisas A tus hijos Antes Toda la va Porque tú eres bueno Y tú rajin para siempre Omen Ve omen